Y es la situación del riesgo del inicio del año escolar en San Francisco de Macorís. Este es el pan de cada día. Inicio de año escolar en riesgo en San Francisco de Macorís debido a la falta de intervención en centros educativos. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en esta ciudad, Robert Frías, advirtió ayer jueves que el inicio del año escolar 2024-2025, pautado para el 26 de agosto, podría estar en peligro. La causa de esta posible interrupción es la falta de intervención por parte del Ministerio de Educación en varios centros educativos de la región. Entre los centros que aún no han sido acondicionados se encuentra el Politécnico Manuel Castillo, el Politécnico Padre Brea, Padre Francisco Bonó, de la Comunidad de La Peña, la Escuela María Lajara Enríquez, de la Comunidad de La Salsa, y la Escuela Eusebio Manzueta, en la Comunidad de La Cueva. Según el presidente de la ADP, el gremio habría solicitado que los planteles escolares fueran arreglados durante las vacaciones, pero no recibieron la atención necesaria, lo cual atenta contra la educación de los estudiantes. El gremialista también señaló que hay otros centros educativos que carecen de personal adecuado para iniciar el año escolar. A partir del lunes, los docentes deben integrarse a las jornadas de capacitaciones, pero falta la intervención de estos centros, en estos centros que ponen en riesgo el normal desarrollo del año escolar. Afirmó, en respuesta a esta situación, el Consejo de la ADP se reunirá para determinar las acciones. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día. Hemos estado conversando sobre esta situación a propósito del inicio del año escolar. Es muy importante que usted nos escriba, saber qué piensa al respecto. Ahí está. ¿Cree usted que el inicio del año escolar, 24-25, realmente está en riesgo debido a la falta de personal y acondicionamiento de centros educativos? ¿Qué opinan? Escríbanos por WhatsApp. Más tardecito, pues, le estaremos leyendo y haciendo el contacto. José Manuel, adelante. Bueno, esto es el cuento de Nunca Acabar. Cada año, básicamente, es no la misma historia. Son muchas historias diferentes, pero vemos que siempre se da la voz de alerta, ya sea por las asociaciones de padres, la ADP, las comunidades, de que los centros educativos no están en condiciones o no están acondicionados para dar refugio a los estudiantes en el inicio de sus clases. En este caso, son centros que ya se había pedido que fueran intervenidos en las vacaciones, pero aparentemente no fue así o la intervención no fuera necesaria para acondicionarlos y ponerlos en condiciones óptimas o, por lo menos, condiciones regulares para el inicio del año escolar. Cada año se manifiesta ese problema. Cada año, a través de diferentes medios, los grupos ya mencionados hacen mención o hacen notar esa problemática. Y uno se hace una pregunta, ¿qué le pasa al Ministerio de Educación de la República Dominicana que en ese trecho de las vacaciones no nos resuelve esos problemas de esos centros educativos? Sabemos que el uso que se le da a los centros educativos provoca desgaste, provoca deterioro en sus instalaciones. Además de que hay centros que, de por sí, por el crecimiento de su población estudiantil, ameritan ampliaciones, acondicionamiento de áreas, construcción o reconstrucción de canchas. Entonces, ¿por qué no se hace? Existiendo un presupuesto para eso y teniendo un tiempo hábil con los alumnos fuera de las aulas para poder realizar esas reparaciones. Sería bueno que el MINER tome un plan junto, qué sé yo, con el Ministerio de Obras Públicas o con el Ministerio de Viviendas y Edificaciones para que inmediatamente, terminando el año escolar, se haga una evaluación de todos los centros y se hagan las reparaciones, los acondicionamientos necesarios para que al terminar las vacaciones ya esos centros estén listos. Pero no, eso no ocurre. Y si al deterioro se suma que muchas edificaciones nuevas, muchas escuelas nuevas se dejan a medio hacer en algunas áreas o simplemente esas áreas se deterioran por vicios de construcción, por mala construcción o por mal uso de los materiales con que se construyeron. Eso suma más a este problema que año por año vemos que los estudiantes dominicanos deben padecer. Y es la falta de aulas apropiadas para su desarrollo educativo, las escuelas en estado muchas veces deplorables y el Ministerio de Educación siendo deficiente, cumpliendo con la reparación y acondicionamiento de esos planteles. Es algo que hay que decirle, ya, deténganse, tomen las riendas del problema y pongan soluciones efectivas para que la población estudiantil que se vea afectada por esos casos no pierda valiosos días de clase por simplemente estar reparando la carrera o esperando a que se acondicionen sus centros educativos. Es una pena, ojalá haya solución inmediata a este caso. Muy bien. Yerian. Bueno, miren. Gabriel García Márquez. Tiene una obra muy interesante y muy conocida, donde él narra que dos hermanos, Pedro y Pablo Vicario, deciden quitarle la vida a su cuñado, Santiago Nazar. Pero ellos van por todo el pueblo, diciéndole al pueblo que, sí, pero para que entienda el final, ¿verdad? Ellos van por todo el pueblo, diciéndole a la gente, mira, vamos a matar a Santiago Nazar. Y van aquí, y van allá, van al colmado, van al parque, y le avisan a todo el pueblo que ellos dos van a matar a Santiago Nazar. Al final, nadie le hace caso y ellos terminan matando a Santiago Nazar. Y es la obra crónica de una muerte anunciada. En definitiva, ni Pedro ni Pablo querían matar a Santiago Nazar. Por eso lo estaban avisando. Porque ellos lo querían muchísimo. Pero un asunto de honra los obligaba a cometer el hecho. Y así lo hicieron. Entonces, en este contexto, es lo mismo. El ADP le está diciendo al pueblo, lo dijo, ¿se acuerdan cuando terminó el año escolar? Que vino Robert y se sentó ahí. Digo yo, si llevamos las anotaciones. Se sentó ahí y dijo, miren, vamos a vacaciones, Entonces, corrijan y ahora van a iniciar y vuelven y lo avisan. Ya ellos fueron al parque, fueron al colmado, fueron a los medios y le avisaron al ADP, al Miner, vamos a matar a Santiago Nazar. ¿Y qué va a pasar acá? Será la crónica de una muerte anunciada. Esa protesta de ADP y esos paros a la docencia no los evita nadie. Crónica de una muerte anunciada. ¿Y por qué? Porque aparentemente el ministro que llegó ahí con mucha expectativa es un hombre ciego, sordo y a veces mudo. Porque ciertamente, miren, señores, yo que soy de para acá, de la zona de las Guasumas, cercado por ahí, la escuela Eusebio Manzueta, una escuelita pequeñita. Señores, y eso viene desde el PLD. Y usted dirá, sí, esa es una obra que le damos del PLD. Todos los disparates que saltan. Pero, señores, miren, y esta parte sí hay que destacarle, es un dato objetivo que se puede comprobar. La mayor cantidad de aulas en toda la historia, y eso lo podemos discutir, tráigame el mejor de lo mejor del que se sienten lo hay, para que discutamos de manera objetiva, porque esto es un dato que se puede comprobar. Danilo, en sus ocho años, no lo estoy defendiendo, sino destacando, así como he destacado a Leonel y su metro, y los elevados, y la institucionalidad, y el Tribunal Constitucional, y todo eso, y como luego destacaremos a Binader con la avenida, ¿cómo se llama? Allá afuera, a Duarte, la autopista Duarte, que es muy buena obra. Pero, la mayor cantidad de aulas que se construyeron, se construyeron aquí, en el periodo de Danilo Medina, se construyeron más aulas en esos ocho años que en toda la historia de la República Dominicana. Busquen ese dato. Pero, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Pero ya este gobierno tenía una base. Solamente tenía que seguir acondicionando, ¿verdad?, las que estaban en malas condiciones, y construyendo nuevas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese politécnico, Manuel María Castillo, estemos hablando de él todavía? Pero, ¿cómo es posible que estemos hablando de la escuela, de la salsa, donde apareció la famosa fotografía, que creo que llegó al listín diario, un maestro dando clases debajo de una lona, y que no haya sido intervenida esa escuela? Pero, por Dios, ¿y dónde es que estamos? ¿Y qué selva es esta? Pero, naturalmente, tiene mucha gente paga. Yo escuchaba un comunicador el otro día, de hecho local, diciendo que a los maestros de ADP, no les interesan los estudiantes. Entonces, ¿y vos llévalo tuyo para la escuela pública? ¿Por qué los tuyos están en colegios? ¡Llévalo! Ahí el sistema va a funcionar cuando los funcionarios públicos tengan la obligación de inscribir a sus hijos en una escuela pública, especialmente los de educación. En una escuela pública. Ahí ellos van a sentir la presión de la realidad, de lo que se vive en una escuela, cuando no hay nada. Entonces, esto es más de lo mismo, veremos, veremos las protestas, veremos las paralizaciones, y otra vez volveremos al inicio. Es como si fuera un círculo vicioso que se repite, se repite, y se repite. Una gran pena. Muy bien, Francis. Bien, miren, el Consejo de Educación, ha debido de tener una gran responsabilidad para diseñar las políticas de inversión y demás. Y tengo entendido que desde el 2013, cuando se pone en marcha, y tomando en cuenta las límites que pudieron encontrar con respecto a la ley 340, que a veces a mí me preocupa porque lo abordan como un problema de la ley, y no un problema de la ejecución, o del que la debe ejecutar, porque se resisten a cumplir normas. Te dicen que es un problema jurídico que tiene tal escuela, pero no te dicen cuál es el problema jurídico y cómo lo van a resolver y en qué tiempo. Entonces, pareciera que carecen de asesoría legal para interpretar este tipo de herramientas. ¿No promocan la nómina? ¿Para que tú hay la cantidad de abogados que hay nombrado ahí? ¿De verdad? Llegando cientos de miles de pesos. Coño, pero no me digan que... Ah, pero sí. Y yo aquí hablando caballero. Pero no puedes resolver un supuesto, porque es un supuesto, es una mentira. Eso es una mentira, todo el mundo lo sabe. Aquí cuando el Estado quiere hacer algo, ¿qué es lo que hace? Lo declara de utilidad pública, punto. Y después lo paga. Cuando le dé la gana, lo paga. Ahora, cuando vemos este tipo de excusas, preocupa más porque demuestra que la cuestión de educación, aunque existen muchos doctores en educación, PHD en educación, astronauta en educación, como tú quieras, astrólogo en educación. Astrólogos. Es la palabra. No astronauta. Astrólogo de educación. No, eso están disfrutando bien. Los astrólogos en educación hay muchísimos. Pero este ejercicio de análisis, de crítica a un sistema que no termina de demostrar primero que el 4% de la educación no solamente coloca al país en creer y al poder político, porque es el que controla que a pesar de que le pone la ley un monto, lo manejan a discreción en los presupuestos que presenta y el Congreso lo aprueba y nosotros nos quedamos tranquilitos. porque está el caso de la justicia y oiganme lo que les voy a decir, los jueces no tienen quien clame por ello ni ellos tienen la facilidad para hacer alocución de sus quejas se comprende eso no tienen un mecanismo de hablar que no sea por sentencia y por los casos que se les someten a su consideración pero están calladitos y en cualquier momento aquí debe existir un movimiento que le diga al poder político que manipula la ley de presupuesto que debiendo de aplicar la que dice para el sector o para el poder judicial le van mandando a media lo que considera porque la política si tiene abierto todos los espectros de inversión para dilapidar porque cuando tú utilizas dinero para hacer todo lo que no es para lo que se dispuso eso es dilapidar y se dilapida cada vez que aquí se dice tener un 4% y se utiliza más para asuntos de de ego funcionariato del funcionariato porque hay una serie de amigos alrededor que generan una serie de necesidades de comprar tablet de comprar mascotas digitales de comprar y que ha pasado con las pizarras de rentar hoteles de rentar hoteles entonces yo he estado buscando para que ustedes comprendan quienes componen el consejo de educación y entre otras cosas no solamente está la DP y el ministro están los comerciantes de la educación representado ahí que es el gran escollo que no han podido los políticos hacer un ejercicio diáfano y verdaderamente certero para que la educación produzca resultados que nosotros nos sintamos por lo menos mínimamente agradecidos y usted sabe que es lo que está pasando con lo que yo denuncié ayer respecto a los uniformes es que las escuelas que están ahora bajo el sistema público los colegios privados que han caído en el sistema público que otra forma de estimar al estado le están llegando completo los uniformes pero ellos se resisten a que sean esos uniformes y le hacen comprar a los padres los uniformes que ellos tienen todavía ¿tú te oyendo? dijeron que hay un distrito que va a entregar supuestamente hoy en la ciudad agropecuaria bueno pues entonces hay que vigilar los colegios que hoy están bajo la dependencia estatal porque esos colegios quieren mantenerse con una posición privada con respecto a los uniformes ¿pero por qué hay que hacer un acto masivo para hacer entrega de eso? bueno eso es un asunto que yo digo que es un asunto de mecanismo van a hacer un acto de entrega hoy en la ciudad agropecuaria no, eso no se puede estar bufeando como un logro eso fue lo que me dijeron porque eso es contradiccional eso fue lo que me dijo un técnico que me llamó ayer de los técnicos que eran del PLD o sea de la gente que era del PLD que pasaron al PRM y lo nombraron técnico tú me excusas que somos amigos pero es la verdad un acto de corrupción me llamó y me dijo mira mañana van a entregar lo de o era ayer tarde o hoy van a entregar los uniformes de un distrito no recuerdo cuál cuál es y va a ser la ciudad agropecuaria muy fuerte muy fuerte no me no me aclara lo que yo he dicho que no se han entregado y es porque los colegios que hoy están bajo la administración pública y reciben su dinero para dar un servicio público aunque sea un colegio privado se resisten a entregarle los uniformes a los padres que es una obligación entregarlo como las escuelas públicas y hacen el negocio del año vendiéndole o haciendo que le compren los uniformes que ellos quieren el minier debe poner coto a eso porque si ya entraron al sistema es un sistema integral y público que deben de combinar ya sus uniformes al uniforme estatal